Esta es una producción de Grupo Fórmula. No sé, pero... Buenas noches, Pepe. Primero, buenas noches, Pepe, y gracias por invitarme. Yo conocí al presidente López Portillo cuando entra como presidente y nombra a don Oscar Flores Sánchez Procurador General de la República. Tú estabas entonces en la PGR ya, pero como Ministerio Público. Sí, yo era con el licenciado Ojeda, fui revisor de mesas de trabajo. Pedro Ojeda Paullar. Sí. Yo entro a la Procuraduría en 1973, cuando viene el cambio... Tenías 20 años. 25. 25 años. Y viene el cambio, conozco a don Oscar Flores, hacemos clic con don Oscar Flores. De Chihuahua. De Chihuahua, un hombre muy valiente, con unos pantalones impresionantes, muy práctico, chihuahuense, chihuahuense, y hacemos clic. El primer tema es productos pesqueros mexicanos. Y yo conozco al presidente, o sea, lo veo, estoy cerca de él, de López Portillo, cuando vamos con su procurador a informarle lo de Méndez. ¿Qué fue secretario de Comunicaciones? De Comunicaciones, y en aquel momento era subsecretario de Educación Pública de Investigación Tecnológica. Entonces, pues a mí el presidente me preguntó, él ya sabía que yo manejaba ese tipo de asuntos, y me dijo, Cuello, ¿hay elementos? Le dije, sí, señor presidente, consígnelo. ¡Sas! Y luego, pues vino lo de Méndez de Ocurro, vino lo de Los Camarena, vino lo de Cantupeña, vino lo de Barra García, vino desgraciadamente el problema de Braguer Herrera, que fue secretario de Agricultura, que con todo respeto, este, se llevó hasta las lavadoras de las estancias infantiles, ¿no? Y se logró mucho, para mí... ¡Se robó todo! No, 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 bueno... ¿Tú conoces el odasal? Sí, sí. No, no, no... Los tubos de la cañería de la Procuraduría General de la República y de la Justicia y la corrupción en este país. Así es. Me tocó combatirla, al lado, obviamente, con el apoyo, la voluntad política de López Portillo y la fuerza jurídica y de pantalones de don Oscar Flores. ¿Por eso te pusieron el fiscal de hierro? Él me puso el fiscal de hierro. Y luego te seguiste. Bueno, ya... Hasta que te nombra Carlos Salinas de Gortares, su procurador de justicia, su procurador general de la República, y ahí diste unos golpes brutales. Sí, pues, encargado de la lucha contra el narcotráfico. ¿Encargado de la lucha contra el narcotráfico? Sí. Mira, eh... ¿Tú metiste en la cárcel al jefe de jefes? A Félix Gallardo. ¿A Félix Gallardo? A Mau Carrillo. ¿Al señor de los cielos? Sí. A El Greñas. ¿A La Quina? Claro. Yo diseñé, yo investigué y yo lo consigné. ¿Has sido abogado de... ¿Fuiste abogado de Lozoya? Sí. De Lozoya Austin. De Emilio Lozoya Austin. Sí. Por el caso de las complicidades estas con Odebrecht, ya no eres su abogado, ya no lo representas. No, ya no, y obviamente la... ¿Por qué chocaste ahí, eh? No choqué. Simple y sencillamente, yo no estoy de acuerdo como él manejó su asunto. Se lo dije y bueno, él me mandó una carta relevándome de la defensa, cosa que me satisfizo, porque yo soy un abogado que creo en la justicia, en la ley. Y bueno, acá le he hecho una prueba, ¿no? Él no tenía... con todo respeto, no sé si ahora las tenga, pero no estuve de acuerdo con su forma. Obviamente entiendo que una presión muy fuerte, su mamá, a quien yo traje de Alemania y logramos que fuera arraigada en su domicilio, a su hermana, la cuidé. Y bueno, mucha presión, pero pues él tomó esa decisión y yo la respeto. No puedo hablar, Pepe, porque... ¿Qué hay allá atrás? Está implicado... Es la confía. ...Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray. Mira. Hablo de los sobornos de la multinacional Odebrecht a la campaña de Peña Nieto primero y luego los negocios con Pemex. Sí, mira, yo cuando era su abogado, tuve la oportunidad de explicarlo a la prensa. ¿Cómo fue? Desgraciadamente, Pepe, yo tengo que guardar la confidencialidad del secreto profesional. Y bueno, él tomó la decisión de relevarme y bueno, que Dios lo bendiga, ¿no? Este... pero algún día se va a saber la verdad de todo esto. Tú tuviste que ver también con, en el caso del asesinato del periodista Manuel Buendía, con la detención del güero Zorrilla, José Zorrilla. Te voy a platicar este tema. Me estoy yendo para atrás, para adelante, es que todo lo tuyo ha sido explosivo. Te voy a platicar ese tema. La investigación de la muerte de mi buen amigo, Manuel Buendía, era de la Procuraduría del Distrito. ¿Y Ignacio Morales de Chuga era el procurador? Era el procurador. Que no lo tratas nada bien en el libro, ¿eh? No, no, porque yo no lo acuso, sencillamente yo... ¿Le llamas mentiroso? Sí, claro. Sí. Porque hay muchos temas que yo narro. Pero te quiero decirlo de buen día. Pepe, a mí el presidente de la República, Carlos Salinas, me dice, interrogue a Zorrilla. Sí, señor. Señalado como autor intelectual del crimen. Era presunto. Presunto. Entonces, pero se me complican las cosas. Porque tengo la gran oportunidad, la suerte, de hacer algo que a mí me ha dado mucha satisfacción. Rescatar las joyas arqueológicas robadas del museo. Que fue de chiripa. A ver, investigador Pepe... Esa para sí la leí, ¿eh? Sí, investigador Pepe, que no tiene suerte, es como el torero sin suerte. O como el reportero sin suerte. Pues sí. Sí. Yo de las grabaciones y de todo lo que escuchamos, de la inteligencia que se hizo para detener a Miguel Ángel Félix Gallardo. Teníamos grabados y... Perdón, ya prescribió. Teníamos grabados todos los reclusores. Porque, Pepe, la investigación es inteligencia. O sea, no tenemos una bola de cristal, Pepe, para decir, por acá va a pasar la droga, este la trae. No, no, no. Es inteligencia. Es grabar teléfonos. Es tener escuchas. Horas y horas y horas para armar un rompecabezas. Revisé con un pequeño equipo, Geniero Feregrino, el comandante Soto Silva y Guillermo González Calderoni, 50 rollos se llamaron. Horas. Horas. Por tres, cuatro meses. Identificamos la voz. De Miguel Ángel Félix Gallardo. Pero de todos esos, del penal de Matamoros, había un narcotraficante de poca monta que estaba preso, el cabo Gutiérrez. Entonces, me dice el ingeniero Feregrino Egalic, escuche esta grabación. Y oímos la voz de un joven, porque se veía una voz joven, que le quería vender unas joyas al cabo. No sabían qué tipo de joyas. No, no, nunca mencionó joyas arqueológicas. Entonces, este, a mí me llamó la atención, Pepe, la curiosidad. Y tuviste una intuición, un latido, ¿no? Claro. Y empecé, entonces le informé al suyo procurador, Álvaro del Castillo, le informé al presidente de la república, y el presidente me dijo, cuello, métale ahí, ¿no? Y empezamos. Y tuvimos la gran suerte de agarrarlo y de recuperar todas las joyas. Menos dos. Menos dos que un periodista, un empresario. No se dice nombres. No, me dijo el presidente, usted encárguese del empresario, yo me encargo del periodista. Y me las entregaron. Porque de las, eran 17. Eran 148. 148. Y se desaparecieron dos. Dos. Es cierto que cuando llamaste al agente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuando vio aquello, lloró. No, no, no. El ingeniero García Moll. Pero había dicho Morales de Chúa que las joyas se las había robado una banda internacional, criminal. Acuérdate que cuando es el robo, es ahí donde a mí me dio mucha tristeza, porque cuando detectamos esto, busco la averiguación y estaba en Pantaco, Pepe. Sí, archivada, porque hay algunos archivos muertos. Caso determinado. No me digas. Entonces, la desempolvo, empezamos a trabajar con paciencia. Acuérdate, el buen cazador espera al venado en el aguaje, ¿no? Pues vamos a trabajar y gracias a Dios las agarramos. Pues le pegaste. No, y no ibas por eso y te lo encontraste. Sí, sí, sí. Y fue un mexicano, amante de la arqueología, estudiante de veterinaria, con un cómplice sardina, que nunca lo pudimos agarrar, yo creo que desapareció. No, pero sí agarramos a otros, agarramos a un gringo, etcétera, ahí lo narro. Pero, ¿cómo es que asaltaron el Museo de Antropología la noche del 24 de diciembre? Porque estaban borrachos los policías. Y no había seguridad. No, o sea, eran policías de la bancaria, se pusieron hasta atrás. Y obviamente este muchacho, así me lo narró y así obra en las confrancias. El muchacho estuvo meses, semanas. ¿Por qué? Porque era un enaburrador. Iba, iba, constantemente. Todos los días me decía, todos los días iba yo al museo. Sabía dónde estaba. Perches, ¿verdad? Se apellidaba. Perches, sí. Sí. Y bueno, pues... En 89, se habían robado esto en diciembre de 85, luego de los terremotos. Así es. Hace 36 años. Sí. Y lo recuperamos en 89. Tres años después. Sí. Ya me imagino cómo se puso el presidente Salinas de Gortán. No, 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 bueno. Y entonces me complicó. Porque también habíamos hecho un gran decomiso de droga en Chihuahua, de creo que ocho o nueve toneladas de cocaína. Entonces estaban los separos hasta el tope. Sí, sí. Peritos y luego cuidar las joyas, porque bueno, pues se llamaban la atención, ¿no? Yo, pues pobrecito, el ingeniero, el doctor García Moll, lo desperté en la madrugada y dijo, oiga, pues ¿qué hice, licenciado? Nada, véngase. Cuando vio las joyas, Pepe... Se puso a llorar. Tanta emoción. Estuvo... Yo no informé nada a nadie. Hasta que él me dijo, son. Y ahí es cuando Morales de Chihuahua había dicho, no, estas joyas están en Europa. Sí, había dicho. Se vencieron con los árabes. Se lo dijo al presidente. En una reunión, pues Nacho, pues así era él. Mi gran amigo, ¿eh? Mi notario de toda la vida. Sí, sí. Notario número seis. Sí. Y este... Pues así fue. ¿Y qué broca traías con Carpizo? Ahorita me cuentas, me dejas hacer una pausa. Con mucho gusto. Porque creo que tú eres de los que dicen que haber firmado el tema de los derechos humanos por presión con Estados Unidos vino a complicar a las autoridades policiacas en sus procesos de investigación. Así es. Para ti no deberían de estarse cuidando los derechos humanos de los delincuentes. Es que no tienen, no deben tener derechos humanos. Deben tener garantías. Y te han calificado de ser un extremista, por eso. Ah, pues sí, bueno. Pues sí. Permíteme un corte, ¿no? Con mucho gusto. Y le entramos. Tenemos una conversación con el abogado Javier Coello Trejo. Fue su procurador general de la República, ahora Fiscalía General de la República, en los primeros años de... El presidente Salinas. El presidente Salinas. ¿Cómo es que... Pero te voy a hacer una pregunta, a lo mejor te suena a groser. ¿Cómo es que no estás muerto? Sí. No estoy muerto. Primero, mi querido Pepe. ¿Por qué? ¿Amenazado? ¡Uy! Todo. Me quisieron comprar varias veces, lo narro en el libro. Cómo acredité y les demostré a los narcos que yo no me prestaba esas jugadas. Yo siempre he entendido, Pepe, porque llevo de esto, en esto, desde los 19 años. A los 19 años yo era Ministerio Público en Chiapas. Encargado de la Agencia y Ministerio Público de Chiapas, de Corzo. Luego fui secretario particular del procurador. Fui director general de administración de la Procuraduría. Tuve conflictos con Velasco Suárez. Y me vine a México. Y el 27 de septiembre de 1973, entré con don Pedro Ojeda de la Procuraduría de la República. Para combatir la delincuencia, Pepe, tú tienes que estudiar, entender al delincuente, conocer sus reglas, las reglas de la mafia. ¿Cuáles son las reglas de los narcotraficantes? Las reglas de los narcotraficantes, ellos saben que cometen un delito. Se sienten empresarios. ¿Qué es lo que ellos no toleran? Primero, la traición. La traición. Segundo, que te metas con su familia. Porque la familia para ellos es un tocado. Es sagrada. Como debe ser para nosotros. Es la misma idea que maneja Mario Puzo en El Padrino. Así es. Así es. Y la tercera, es que no les agarres dinero, Pepe. Porque si tú le agarras dinero a un narcotraficante... Que no les piques los ojos. Así es. Te conviertes en su empleado. Y en el momento en que lo traicionas, pues te mata. Esa es la regla. Yo lo analicé. Pero y todas las matazones... A ver, es entre ellos. A ver, ¿cuántos funcionarios públicos desgraciadamente perdieron la vida? ¿Por qué? Porque se encochuparon con ellos. Y los traicionaron. Yo no los traicioné porque nunca me encochupé. Gente tuya recibió... Millones de dólares. Millones de dólares. Y los consigné. De Juan García Abregó. Sí. Jefe del cártel del Golfo. El Golfo. En la historia. Así es. Que finalmente se entregó. No se entregó lo que tuvo la gente de Ernesto Zedillo, el presidente Zedillo. En 96. Sí. Se iba a entregar. Se iba a entregar en el mes de noviembre. ¿A ti te dijo que se iba a entregar? El hermano. El hermano. El hermano. Me mandó al hermano. ¿Por qué? Porque yo lo perseguía. O sea, fuerte. Como a todos. ¿Sí? O sea, yo tengo cartas, Pepe, de obispos a donde me piden que ya le baje porque no hay limosnas. De veras, Pepe. ¿No? Y no le bajé. Me dieron, me quisieron sobornar con 10, con 15 millones. Un día me dejaron 15 cajas de coñac, según ellos, de coñac. Y la guardia de mi casa, ya te puedes imaginar lo que lo puse. El señor de los cielos te ofreció 10 millones de dólares y luego te la dobló a 20 millones de dólares si lo dejabas libres. Félix Gallardo. A Félix Gallardo fue. Y me dijo, bueno, licenciado, ¿qué? ¿Usted no tiene precio? Le dije, sí, mi precio es usted. ¡Sas! ¿No? Y respeté a su familia. La única instrucción que yo le di a Calderoni, que fue el que hizo el operativo, y es mentira que Calderoni, que compadre, no es cierto. Calderoni actuó no con su grupo. Yo hice que dos agentes de la policía de narcóticos de cada estado, que nunca hubieran estado en Jalisco, ¿sí? Participaran en el operativo. ¿Lo agarraron ustedes porque un día estaba crudo y mandó pedir mariscos? Mariscos. Teníamos intervenida a la secretaria, habló a los mariscos, fuimos con los mariscos. Bueno, fue la gente, dimos seguimiento. Cuando Calderoni me informa a mí, señor, sabemos dónde está. Le dije, entre. Y cuidadito y tape y métale un trapo en la boca, le dije. Porque lo que usted y yo escuchamos es que él decía, a mí no me van a agarrar vivo. Pero no se meta con la familia. Y no se metió con la familia. Yo nunca toleré que se metiera con la familia. De nadie. A ver, no lo detienes por la muerte de Camarena, de lo que estaba acusado. Lo detienes por narcotraficante. Por narcotraficante y que tenía una cantidad de órdenes de aprehensión. ¿Por qué no lo detuviste por el tema de Camarena Salazar? Porque no había orden de aprehensión contra él por ese tema. A ver, Pepe. ¿Había lo entendido ahí de la DEA? Pues no. A ver. Nosotros ya traíamos la investigación. Y un día me llama el señor presidente. Me dice, Gacuello, me está informando el embajador que va a una reunión en el Hotel Camino Real a donde se van a reunir los capos más grandes. Le dije, señor presidente, no es cierto. Era Charles Piliot, ¿no? Sí. ¿El embajador? Le dije, bueno, pues el embajador dice que la información de la DEA. Le dije, señor, lo estamos oyendo. Me dijo, no, güey, hay que entrarle. Y le entramos. No, no, no. El ridículo más grande. Daños y perjuicios que pagaron los gringos. Sí, abuelita, pues ni más que nosotros. Claro. ¿No? Rompieron todo lo que... Ahí fue cuando yo le dije a Hit. Le dije, te pasa. ¿Edward Hit? Edward Hit. ¿Era agente de la DEA? Era el jefe de la DEA en México. Y cargaba a Fusca. Ah, sí, claro. Y yo nunca permití, Pepe, que ningún agente de la DEA participara en un operativo. Porque en aquel momento, yo no sé ahora, ¿no? Pero en aquel momento la DEA compraba la información. Entonces, pues le robaban. Le robaban. O sea, te repito, no puede haber una investigación si no hay inteligencia. Si no hay seguimiento. Si no hay paciencia. Porque, te repito, no hay una bola de cristal, Pepe. Sí, sí. Mira. Todo es trabajo de inteligencia de muchas horas. Y mira. Yo tenía contactos con Colombia, con Venezuela, con España, con Interpol. Yo era el jefe de Interpol también. Y me daban información y la verificábamos. Un día, Pepe, la policía detiene a Tape Anchondo, un narcotraficante del norte. Para que no le bailaran, Pepe. Y ordenaba que lo trajeran a México. Se interrogó. Y el señor dijo, oiga, pues es que en Los Ángeles hay una bodega en tal dirección, a donde hay 30 o 40 toneladas de cocaína, listas para su venta, cortada, y mucho dinero, me dijo. Agarré, hice un informe y se lo mandé a la DEA. Bueno, ¿cuánto crees, tiempo crees, que tardaron los americanos en entrarle a la bodega? Dos meses. Porque se estaban peleando. Si entraba la policía metropolitana o entraba los no sé qué, lo cumplí. Enrique Cabarena era un doble agente. ¿Tú sostienes que era un doble agente? En tu libro El Fiscal de Hierro, me muere. Yo lo sostengo. Era doble agente. Trabajaba para los narcos mexicanos y trabajaba para la DEA. A ver, era ese problema de Camarena, ese hecho, que lastimó tanto al presidente de la Madrid. ¿Por qué lo lastimó? Tú no puedes entender, Pepe, que existe un rancho de 700 o 800 hectáreas, que es el mundo. El búfalo. El búfalo. Que era de cartero. Sí, a donde trabajaban 3, 4 mil hombres, sembrando y cosechando, con sistemas de riego modernos, que se acababan la comida de los pueblos cercanos. Oye, ¿no había protección de la autoridad mexicana? Claro que sí. ¿Ejército? Todos. No me digas quién. ¿Civiles? Todos. Todos. Entonces, yo no entro a ese asunto. ¿Por qué conozco el tema tan a fondo? Porque como su procurador me encargué de formular las conclusiones para la sentencia de Caro Quintero y de Don Neto. Y obviamente encontré muchas cosas. Pero Don Neto era marihuanero. Sí, pero Don Neto era el consentido de Félix Gallardo. ¿Y lo traicionó? Pues no sé si lo traicionó, no. Quien traicionó a Félix Gallardo, porque según lo que delante de mí Félix Gallardo le dijo a Hit, es, eres un tal por cual, no te imaginas. ¿Por qué te traicionó Carlos Salinas de Gortari, el presidente, cuando llevabas ya un caso muy armado y de repente un día llegaste con él y te dijo, usted empieza dentro de unas horas como procurador federal del consumidor, me deja atrás todo lo demás y metieron a Carrillo Lea? Sí, a ver, Pepe, yo no quiero especular, yo... ¿Me dejas ir a un corte? Sí, cómo no. Por favor, regresamos. Estamos muy entrados en la charla, en la plática, en la conversación con el fiscal de Hierro, el abogado Javier Coello Trejo, comentando su libro Memorias, de Editorial Planeta, que se editó, se empezó a vender ya esta semana. Temas van a sobrar, Javier. Sí, Pepe. Pero a ver, tenemos unos cuantos minutos. Sí, Pepe, su orden. Muchas gracias. ¿De quién quieres hablar mal? ¿De Manuel Camacho Lís? ¿De Samuel Ruiz? ¿De Manuel Velasco Suárez, el gobernador de Chihuahua, como autores de Chiapas, perdón? Como autores de la rebelión de los zapatistas. ¿Quieres hablar de... Lo que tú quieras. ¿De Amado Carrillo, el señor de los cielos? Mira, lo que tú quieras, yo... A ver, venga. De Carpizo, que te puso... Yo soy un... Fue procurador. Sí, sí, fue procurador, fue ministro de la Corte, fue secretario de Gobernación, que por cierto le renunció al presidente por fax. Este... Yo respeté mucho a Carpizo como un gran jurista, era un placer escuchar una disertación constitucional del derecho constitucional de él. ¿Qué pasó? Yo soy un poco culpable de esto. Cuando yo voy y le volteo la cachucha a los americanos, como me ordenó el presidente y el procurador, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, me toca el tema de los derechos humanos. Y yo le digo, señor, pues me sorprende que usted se espante porque ustedes cada que despiertan lo violan, ¿no? No, cuello, que mire, que esto, güey. Yo regreso y le digo al señor presidente. Y yo le propongo que se fortalezca la dirección de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación. Pero obviamente, todo mundo pues jala para su molino. Mete las manos Manuel Camacho. ¡Fuego, amigo! Fuego, amigo. Mete las manos Manuel Camacho. Y impone y aconseja al presidente que para darle cara a los Estados Unidos y al mundo que los derechos humanos... Yo no estoy reñido, Pepe, con los derechos humanos. Pero dices que te estorbaban. No, no. Me estorbaba la política errónea de los derechos humanos. O sea, tú no puedes darle derechos humanos a un individuo que mete vivo a un ser humano en un tambor de 200 litros con ácido. Tú no puedes darle derechos humanos a un tipo que ametralla a man, salva a la gente. No. Tienen todo el derecho de ser defendidos. Pero hay que proteger a la víctima del delito. Y los protegidos terminan haciendo los delincuentes el debido proceso. Ah, bueno. ¿A quién es? Lo que estás diciendo es muy grave. No, no, no. Es cierto. Los derechos humanos se estorban. ¡Claro! Y mira, ¿qué pasa? Yo he platicado con gobernadores. He platicado con presidentes municipales. Con jefes de la policía. Que me dicen iniciado los derechos humanos. Amigo. No puedes combatir el crimen con todo respeto con abrazos. Abrazos no se puede combatir. No puedes combatir. Tienes que combatir. Sino a balazos. No. Con inteligencia. Con la ley. Y el que se te ponga al brinco con balazos. Mira nada más lo que estamos viviendo. Eres muy radical. No, no, no soy radical. Entiendo. Pepe, entiendo. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el resultado de la impunidad tan grande que estamos viviendo? ¿Cuál es el resultado de no tener un Estado de derecho? Acuérdate, Pepe. El que mata una vez y no es castigado vuelve a matar. El que roba una vez y no se le mete a la cárcel vuelve a robar. O sea, la obligación del Estado es proteger a la sociedad. Yo te hago una pregunta, Pepe. En nuestra época los jóvenes iban a los discos. Estaban a las 12, una de la mañana en la calle. No eran asaltados, jugaban a fútbol en la calle. ¿Por qué, Pepe? Porque había autoridad. Porque se aplicaba la ley. No puede haber justicia selectiva, Pepe. La justicia es para todos. ¿Era un país de corruptos? Sí. Desgraciadamente. ¿Policías corruptos, soldados corruptos? Mira, yo respeto mucho al soldado. Respeto mucho al ejército. Obviamente, el error fue sacar a los soldados a la calle. Mira, la historia nos dice. Ejército que sale a la calle y no regresa al cuartel. Y la historia no se equivoca. Ese error es de Felipe Calderón. Mis respetos para el señor, el licenciado Felipe Calderón. Pero teniendo la información que tenía, pudo haber hecho con inteligencia. Y me consta de la información, Pepe. Porque aquí lo voy a decir. La investigación de Michoacán la hice yo. Me la pidió Lázaro Cárdenas Batel. Yo se la entregué. Y él se la entregó al presidente Calderón. Lázaro Cárdenas es de Morena, no sé. Pero es un señorón, ¿eh? Él me pidió, estaba desesperado. Michoacán estaba burlido. ¿Qué concepto tienes de Vicente Fox? Un excelente hombre. ¿Torpe? No torpe. Yo creo que él no se dio cuenta que fue presidente de la República. Con todo respeto. ¿La dejamos ahí, te parece? Me parece. El fiscal de Hierro, Javier Cuello Trejo, nos ha brindado unos minutos de información pragmática, contante, sonante. Él lo vivió y ahora lo cuenta para sus hijos, para sus nietos y para quien lo quiera leer. Y para los jóvenes. Aquí hay historias que vale la pena escuchar. Muchas gracias, Pepe. Y leer. Muchas gracias por estar con nosotros y pasar estos ratos tan amables con la audiencia de Grupo Foro. Espero que sea más seguido, Pepe. Cuantas veces quieras tu casa. Hasta pronto. Esta fue una producción de Grupo Formula.